Hola que tal a todos, soy Paul McClure, tal vez me recuerdes en películas como presentando un programa prototípico o películas como como se resuelven los camines Ok, en esta ocasión vamos a hablar de grafos en bases de datos o grafs como se le conocen Pueden cuando me quiera Mishima en cualquier red social técnicamente, menos en Tiktok No solamente lo uso para hacer cosas de programación A nivel backend, vamos Ok, bien Así está, ahora sí vamos Ok, soy community dev, una netfundation y mentor en GoBridge Avatar de la programación, es decir, conozco cerca de 13 lenguajes de programación Soy el que compone los desastres de otros devs En pocas palabras, a mí me llaman Porque luego contratan desarrolladores más baratos y que terminan haciendo un mal trabajo Y pues alguien tiene que arreglar las cosas que van a salir a producción en menos de 15 días o a veces una semana También soy cocinero, me gusta mucho cocinar De hecho en mi Twitter, en mi Instagram es donde subo más a veces lo que cocino Y escritor, estoy escribiendo un libro de fantasía y también escribo artículos de programación Y actualmente estoy comenzando con la parte de ciencia de datos Entonces, igual, luego se puede echar una paseada en Deptu o Medium Y pues como dije, se pueden encontrar en Twitter, Github o Instagram Ok, nuestro temario del día de hoy Es muy sencillo Técnicamente vamos a ver lo que son los grafos O graf Ejemplos de grafos en la vida real Grafos en las bases de datos Y un ejemplo práctico, 100% real No fake Entonces Primero que nada, pues que son los grafos Técnicamente esto ya lo vimos En la materia de matemáticas discretas Pero para recordarles un poco Para quienes van a ver el video Después, pues los grafs Fueron La teoría de los grafs fue creada por Leonard Euler Este señor que está ahí en la esquinita Y posteriormente Sir William Hamilton Un sir Allá de Reino Unido Se creó lo que se llaman los circuitos Hamiltonianos Euler lo creó técnicamente Para resolver una problemática Que conocemos como las fuentes de Cotsuniver Mientras que Sir William Pues es más que Para resolver otra problemática parecida Pero Enfocada a viajar por el mundo Sin tocar diferentes países Entonces Más o menos parecida Pero sí Es nada más a gran escala Ok, un grafos Es una estructura formada por un conjunto No vacío Que son los B Cuyos elementos son llamados vértices Y un conjunto E De pares no ordenados De vértices llamados aristas Estos generalmente Pues los veremos como B E Que lo denotamos generalmente Este Lo vamos a encontrar generalmente como edges Y Cada punto se denomina nodo Entonces Vamos a encontrar generalmente Que Esta La B La E Y una N Para denotar el punto El número de vértices Es una gráfica Es conocido como el orden Y el número de aristas Es el tamaño Y hay diferentes tipos De De grafos Hay Este Unidireccionales Bidireccionales Con peso Etcé Entonces Ahorita No nos vamos a adentrar tanto en esa parte Pero nada más es como para Para ver Este Recordar un poquito de Qué es lo que Es un grafo Luego tenemos ejemplos de la vida cotidiana Por ejemplo Cuando nosotros Estamos en una Vamos a una casa Y nos dicen Este Está cierta cosa En el Por ejemplo Lo queremos ir del punto A Al punto B O cuando puede ser incluso Un calabozo de Legend O Zelda O un almacén Etcétera Entonces nosotros Por ejemplo Tenemos que hacer el recorrido Si nosotros Lo pensamos De manera de un grafo Pues tendríamos que pasar Desde el nodo A Al nodo G Y del nodo G Al H Entonces aquí Podrías Podrías crear Diferentes caminos Pero dependiendo De las circunstancias Podría ser que La puerta hacia F Esté cerrada La puerta hacia E También esté cerrada Entonces te vas Hacia ahí Luego de ahí Tenías que bajar hacia E Luego hacia acá Y así sucesivamente Esto lo representamos A través de este Este otro grafo Este sería como Nuestro recorrido Por así decirlo También se utiliza Por ejemplo Cuando un grafo Este tiene peso Por ejemplo Podemos Resolver problemas Como Cuál será La menor distancia Para llegar Por ejemplo A Melrose Si salimos No sé Desde Springfield O desde Newton O desde Clit No, de Clit No creo que estamos cerca Pero por ejemplo Este Tendríamos que buscar Como que el camino El mejor camino Para que tenga Menor distancia Para llegar Hasta cierto punto Esa es Otra forma De verlo De ver los grafos También Por ejemplo En el mundo real Por ejemplo Lo vemos Lo que son En las estaciones De tren De suburbanos Microbuses O el transporte Público En general Por ejemplo Cuando nosotros Estamos en una estación Y queremos llegar Hacia otra estación Pues estas conexiones Serían nuestras aristas Y pues Los vértices Serían Las diferentes líneas Con las que se cruza Una estación Y por ejemplo Cada una De esas estaciones Representan Lo que es Nuestro nodo Y pues El ejemplo Para nuestro caso Que somos de México Pues El sistema De metro De la ciudad de México Y de metrobuses Pues es un buen ejemplo Para ver esto De los grafos Y pues Podemos ver Lo que son Los diferentes colores De la línea Pues son Representan Diferentes familias También En las redes sociales Por ejemplo En Facebook Estamos conectados A diferentes usuarios Que puede Que sean Nuestros amigos O no Por ejemplo Que nosotros Hayamos conocido A una persona En un evento Porque nuestro amigo Nos lo presentó Entonces Ciertamente Facebook Nos va A través De sus algoritmos Nos va a decir Como tú Conoces a Julanito Por ejemplo Como conoces A Fernanda Pues entonces Conoces a Tania A Emiliano A Paola Etcétera Entonces Igual por ejemplo En el caso de YouTube Pues te va Te va a dar Este Recomendaciones Por ejemplo De videos Que sean similares Al que tú Hayas visto Y Y antes Finalizar Pues en En los años 2010 A 2018 Creo que fue Hubo un caso Que se llamaba Panama Papers En Panama Papers Este Fue como que La mayor filtración De documentos De Periodísticos Entonces Hasta usando Los grafos Podemos Identificar Que documentos Se involucra A ciertos individuos A ciertas organizaciones Eso Viéndolo Del lado Por ejemplo De periodísticos También En el caso De 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 los bancos Podemos Trazar Este Incluso Cual fue Cuando Por ejemplo En los que son Este Para detectar Los fraudes Podemos detectar Este Cuando La persona Que está cometiendo Fraude Bueno Está utilizando Nuestra tarjeta Está comprando En ciertos En ciertos Este ¿Cómo se llama? En ciertas tiendas Entonces podemos Este Ver Este Este Las fechas Y que Este Inter qué fechas Se hizo Y así Como que Generar Este Un trazado Para ir Advirtiendo A A A Estas tiendas Y posiblemente Tener Como una estimación De cuál será La siguiente Tienda En la que Puedan llegar Y ahora Sin grafos Y debe Tenemos Diferentes Tipos De bases De datos Y estas Se categorizan En En cinco Tipos Que generalmente Son Key Value O Llave Valor Y Column Document Relational Y Graph Cada una De estas Puede Podemos Representar La estructura De grafos Desde Muy simple Hasta Cosas Muy complejas Entonces Por ejemplo En el caso De llave Valor Pues lo que Más se usa Pues por ejemplo Tenemos Este Nombre Y el valor Pues es No sé Georgina Por ejemplo Por ejemplo Podemos Incluso Guardar Sesiones Algunos Lo usan Para guardar Cookies Son muy Simples Entonces Generalmente Son llave Valor Y Generalmente Tienen Un identificador Para poder Guardar Varios 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 Archivos De este Tipo Entonces Podemos Repetir Este Este Las llaves Por ejemplo Los nombres Por ejemplo Tienen Nombre José Luis Nombre Fernanda Nombre Paola Etc Entonces Son muy Simples De utilizar Y pues Como son Van en memoria Generalmente Entonces Su tiempo De vida Es muy Corto Puede ser Desde Una hora Pues este 24 horas Hasta Una semana Pero no De ahí No pasa Creo que hasta Un mes Llegan No recuerdo Casi no Generalmente Se configura Para Unas Algunas Unas Horas O 24 Horas Y pues Los ejemplos Más clásicos De ese Tipo De base De datos O motor De base De datos De ese Tipos Pues son Redis Y Dynamo DB Que es De Amazon Estos Pues Se utilizan Para Ciertas partes Se desarrollen Pero Nunca los he visto Para la parte De data science Entonces De esta parte No se preocupen Pero si hay que Saber Conocer Un poco Lo que es El concepto Y hay valor Luego tenemos Lo que es White column White column Como pueden ver Aquí en el cuadrito Por ejemplo Se refiere A que Nosotros Tenemos Varios registros Por ejemplo En nuestro registro Uno de la fila Uno puede tener Este Ciertas columnas Que serían Como nuestras propiedades O llaves Entonces Pero en otro registro Puede ser Que nos hayan Proporcionado Otros Entonces Digamos Que los va Acomodando Y Y los va Como que Generando Va detectando El patrón Por ejemplo Que sea Un Un registro Tipo Persona Que tiene Como que Cierta Información Y Que a la hora De meter Un formulario Pues no No metieron Todos los datos Que se ocupaban Y los ejemplos De este tipo Pues son Cassandra Que generalmente Facebook Es la El que ¿Cómo se llama? El que patrocina Este tipo De base de datos Y luego tenemos Lo que es Este Google BitTable Que es Este Un servicio De Google Pero técnicamente Son parecidos De Cassandra Y BitTable Son muy parecidos Luego tenemos La base de datos De tipo MongoDB Y tenemos DocumentDB Que son Básica En nada Almacenan Documentos Y estos Tienen Esa estructura Esa estructura Se conoce Como JSON Entonces Cada uno De esos documentos Pues al final Del día Cada vez Que se van Almacenando En la base De datos Pues se van Generando Un identificador Único Y ese Identificador Único Pues es Es el que ¿Cómo se llama? Es el que Este Con el que vamos a poder Es identificar Cada uno De esos documentos Y al igual que Por ejemplo WhiteColumn Por ejemplo Si un documento Puede tener Cierta estructura Pero si De repente Alguien almacenó Un dato Un dato Nuevo Entonces Pues ese Documento Va a ser Distinto Pero va a estar Sobre la misma Colección Luego tenemos La base de datos De tipo relacional Y pues es la que Generalmente usamos Y como podemos ver En el cuadrito De acá Las tablas Se relacionan Unas con otras Estas se relacionan A través de un Identificador Único Y pues las bases De datos Más conocidas Pues son MySQL SQL Server Postgres Y pues Oracle Y hay más Por ejemplo MySQL Como Fue adquirida Hace un tiempo Por este Por la gente De Oracle Pues Entonces Digamos que Se hicieron Como Una copia De eso Y empezaron A meterle Cosas nuevas Ya que Oracle Ya no le metía A mano Entonces Podemos encontrar MySQL Como En diferentes Variantes Como si fueran Variantes De Loki Entonces Y después Tenemos lo que son Las bases Datos de tipos De grafos Y pues Estas son Pues Son las que Funcionan Con la teoría De grafos Entonces Tenemos nodos Vértices Y las aristas Que son las Relaciones Que puede tener Este Un nodo Una entidad En este caso Hacia otra Y pues Las bases De datos De este tipo Que conocemos Son Neo4G CosmosDB Que es de Microsoft Y este CosmosDB Hay que tener En cuenta Que Que puede actuar Como una DocumentDB Entonces Hay que tener En cuenta Eso Porque luego Nos podemos Meter Que así Es este De grafos Y Lo tenemos Configurado Como si fuera De document Ok Vamos a empezar Con las de Llave valor Como dije Las de llave valor Son archivos Planos O datos Muy pequeños Entonces Almacenan datos Muy simples En este caso Por ejemplo Para ilustrar Lo mejor Nuestra llave Sería Ciudad Y nuestro valor Pues sería Denver En este caso Por ejemplo Si nosotros Trabajamos Sobre un archivo De tipo Llave valor Por ejemplo Los archivos YAML Que Que es Como el ejemplo Más Básico Podremos generar Una llave Y un valor Entonces Son muy simples De utilizar Y pues Se utilizan Generalmente Mucho Para lo que Son configuraciones Y así Luego tenemos Lo de White column Que tenemos Lo que decía Una llave Partición O Identificador Único Y cada uno De estos Puede tener Una o varias Columnas Y estas Columnas Pueden Repetirse Con Otros registros Y pues Digamos que A la hora De consultar Pues nos pueden Traer Los registros Pero digamos Que ciertas Columnas No las tendremos Entonces Hay que Hay como que Limpiar los datos Es lo que llamamos Como data cleaning Para evitar Que nuestro Algoritmo Pues se Truene No tenemos Las bases De datos De tipo Document Como dije Estos Estos bases De datos Pues son Documentos Que son Que se almacenan En archivos Jasons Y poseen La característica De cada uno De estos De sus propiedades Pues son De llave Valor Entonces Tenemos La llave Username Que tiene El valor ABCD123 O email Y puede ser Este De De tipo Cadena O de Otro tipo Por ejemplo Un entero Un flotante Que sería Por ejemplo Los 12.5 Y así Y cuando Nosotros Almacenamos Un documento Dentro de otros Documentos Le llamamos Documento Embebido Puede ser Simple Así como En el ejemplo De acá El teléfono Puede ser Un listado Por ejemplo Un arreglo De documentos Embebidos Pero si nosotros Lo hacemos De esa manera Digamos que Podemos saturar Un poco La memoria De nuestro servidor Entonces lo mejor Es crear una colección En base A este documento Y generar Como que Tener una relación De a quien Pertenece Ese documento Un ejemplo De esto Por ejemplo Sería Tenemos Una colección De documentos De tipo Estudiante Que posee Estos Estas propiedades O llaves Y tenemos Una colección De profesores Que igual Tiene Sus propiedades Y sus valores Entonces Como pueden ver Son diferentes Las estructuras Pero al final Del día Son igual Documentos Pero de diferente Tipo Y el siguiente Tipo De base De datos Porque necesitamos Saber Conocer Es Las relacionales Entonces En el meme Nos dice ¿Qué es lo que necesita Para tener una buena relación? Pues ya de primarias Es lo que se necesita Porque es lo que necesitamos En este tipo De bases De datos Estos cuadritos Son llamados Tablas En las bases De datos De tipo Relacional El diagrama En sí En general De una base De datos De tipo Relacional Se llama Esquema Cuando nosotros Tenemos un esquema Nosotros Le declaramos Un nombre A ese esquema Porque Aquí al final Se convertirá En nuestra base De datos Que contendrá Todas estas tablas Cada una de estas tablas Posee diferentes columnas Si nosotros Queremos Relacionar Una tabla Con otra tabla Debemos Primero La llave Que vamos Que es principal La tabla principal Deberá tener Una llave primaria Que por ejemplo En el caso De usuarios Y película Su llave primaria Es ID Que es de tipo entero Y este Digamos Cada vez Que nosotros Generemos Un nuevo registro Se va Autoincrementando De manera automática Por ejemplo Si ya tenemos Un usuario Que tiene ID 1 Cuando Nosotros Agreguemos Otro usuario Pues automáticamente El sistema El motor De bases de datos Le va a asignarse Un valor como 2 Entonces solamente Debemos preocuparnos Por agregar Este En este caso First name Last name O email En el caso Cuando nosotros Queremos relacionar Este Una tabla Hacia otra Debemos agregar Lo que son Laves foráneas Que harán Relación Hacia los usuarios Por ejemplo Pueden tener El nombre De la tabla De la que hacen Relación En singular Y la Y la columna De donde viene Pero en este caso User Guión bajo ID Que tabla Usuarios Identificador Que es el ID Luego de ahí Si lo mismo Para películas Entonces aquí Donde está calificando Pues Está aplicando Lo mismo Y aquí En este caso Igual para Tats Y aquí Las relaciones Pueden ser De uno a uno Uno a muchos O muchos a muchos Entonces Hay que tener En cuenta eso Ahí tenemos Los ejemplos De De Bases de datos De grafos Entonces Las bases de datos De grafos Pues Cada una De estas Bolitas Son conocidas Como entidades Nosotros Las conocemos Como nodos Entonces Estas entidades Tienen relaciones Hacia otras Entidades Que Que estas entidades Pueden tener Una relación Superior Entonces En base a eso Podemos Buscar O filtrar Cada uno Estos datos Por ejemplo Para los azules Podemos darles Una etiqueta De Tipo Vengador En este caso Y Su entidad Superior Por ejemplo Quienes están De lado Del capitán Quienes están De lado De Iron Para la película Civil War Y Finalmente Que es Una Graph DB O Una base De datos De tipo Grafo Pues Además que nada Pues Tomando los conceptos De De las otras De los otros tipos De bases De datos Pues Este tipo De bases De datos Combina Lo que son Las estructuras O la teoría De los grafos Con vértices Aristas Nodos Con la tecnología De la persistencia Y motor De bases De datos Es decir Que va a tener Su propio lenguaje De consulta Como Como se basa En el concepto De las relaciones Entonces Cada entidad Va a ser relacionada Una con otra Y puede estar Basada en el mundo real Por ejemplo Si hablamos De una película Por ejemplo Podemos sacar La relación Que actores Actuan en esa película Y cuales no Lo mismo aplica Para Para Diferentes Nodos Que tengamos Que categorizar Es importante Notar Que cada una De estas bases Exactas De grafos Tiene su propio Lenguaje Entonces Si ya nos Aprendimos Uno Por ejemplo De Neo4G O de CosmosDB Pues va a cambiar Un poco En lo que es Este Un motor Con otro Entonces Algunas veces Comparten similitudes Con lenguajes Como por ejemplo SQL Entonces Ahí si nos ayuda A aprender mucho Lo que es Este El lenguaje De SQL En este caso Por ejemplo Si yo tengo En una base Relacional Una tabla Que se llama Orchard Que tiene La columna Employer ID Man en Employer ID Employer Name Y quiero sacar Este Este diagrama Nosotros debemos Generar Este Una Una consulta Recursiva Para poder Este Navegar Sobre nuestra Propia misma Tabla Y Podamos Obtener Este Lo que es El listado Que sería Que representa Este Este diagrama De organización Si nosotros Lo hacemos En una base De datos De tipo Grafo Por ejemplo De empleado De empleado Que está relacionado Y pues Vamos a Obtener Este Este listado Y finalmente Pues tenemos Lo que es Este Este Esto De Twitch Yo trabaje Yo trabajé Un dataset Sencillo Para hacerlo Con Twitch Entonces Todo eso Ya está aquí Preprogramado Para nada más Mostrar lo que es Este Y este Y este Es mi canal En Twitch Por si Alguien Quiere Seguirlo Entonces Vamos a Trabajar Con Neo4G Para este Ejemplo Entonces Vamos a Tener un nodo De User Stream Users Usuarios Juegos Equipos Y idiomas Entonces Un stream Puede estar Hablado En cierto Idioma Y pues Estas son Las propiedades Que pueden Tener Algunos De estos Nodos Como vamos A usar Neo4G Neo4G Es gratuito Para hacer Ciertas Pruebas De hecho Aquí está Tenemos También Una Instancia Que es De paga Que digamos Que ya Llevamos Nuestro Proyecto A la Vida Real Y ya No estamos Trabajando Con datos Dumi Y pues Tenemos Una instancia De nivel Empresarial Que digamos Que si La instancia De nivel Profesional Ya no Nos da Al ancho Pues podemos Llamarles O acudir Al chat Para decirnos Que nos Hagan Una instancia A nuestra Medida Y si Somos Pobres Pues Que pasa O no Tenemos O no Queremos Trabajar Con Directamente Sobre Los servicios De Neo4G Entonces podemos Utilizar Docker O descargar Neo4G En nuestra Computadora E instalar Lo que sería La community Server Y Neo4G Deadstock Para poder Visualizar Y hacer Y hacer Las consultas Desde el ID De consulta Y pues Nuestra demo Es este Se basa En Twitch Entonces Déjenlo Abro Déjame conecto Primero Dice Dice que Mi conexión Va a expirar El 19 Pero No importa Y yo por ejemplo Aquí ya tengo Tenemos Precargados Este Lo que decía Entonces Este es mi modelo Que es lo mismo Que el que Presente En la imagen De acá Este de acá Pero Colorcitos Y Luego de ahí Por ejemplo Este está basado Es un dataset Muy pequeño De 7 Del 7 De mayo Al 10 De mayo De 2021 Entonces Si nosotros Por ejemplo Queremos Calcular Las Las etiquetas Que hay En este Dataset Por ejemplo Hacemos Apod Metastats Que es un plugin Para sacar Las estadísticas Y les queremos Estar Lo que son Los labels Hacemos la consulta Y estas son Nuestras etiquetas Con las que Que tienen Nuestros nodos Si queremos Ver cuáles Este Cuáles son Los nodos Las etiquetas Que tienen Los nodos Neo4j Igual nos da Como que Ese listado Entonces Tenemos Game User Stream Poker Chess Etcétera Si nosotros Le picamos A uno de estos Nos dan Los nodos Entonces Lo le pico Uno Y puedo ver Este Las etiquetas Y las propiedades Que tienen Cada uno De De estos Entonces Vamos cerrando Acá Para que no Se nos haga Tan grande Si nosotros Queremos Obtener Lo que es El listado De De cuál Que usuario Tiene más Vistos O como Cuál Tiene más Followers Hacemos Esa 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 Vista Bueno Esa consulta Entonces Aquí están Todos Entonces Lo mismo Lo va a pasar Por ejemplo Para la otra Consulta Igual Entonces Esto es Como Sería Como Trabajar Este El líder De Neo4j Y pues Se puede Trabajar Este De manera Local Y pues Eso sería Sería todo Por 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 esa Presentación Y pues Gracias por su Atención Y nos Vemos En el Siguiente Vídeo Cámara